Bueno, vámonos con Ángela Aguilar, que la publicación de la revista Glamour la eliminan de redes sociales, esto después de haber generado tanto descontento por parte de los, pues, cibernautas que reclamaban por qué la nombraban la mujer del año. Que juntaron 500 mil. Sí, las juntaron. No puede ser. Oye, ojalá y nos subiéramos para cosas más importantes, ¿no? 500 mil es un... Ojalá que cuando, por ejemplo, no encuentren a una mujer, 500 mil personas compartan la foto para encontrarla. O sea, me parece que aquí te habla de que la sociedad, y no es queja porque al final, pues, aquí estamos, somos chismosos. O sea, nos gusta más el chisme que cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, pero hay chismes a chismes. Entonces, la nombra a la mujer del año convocan a estas firmas, logran juntar más de 500 mil. Y, pues, yo creo que la publicación dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a bajarla. La revista dijo, mejor vamos a bajarla. Y eliminan la publicación. Ni modo, Angelita, quiero seguir vendiendo revistas, hijo del amor. Pues es que si no, y luego se nos iban a andar funando. Porque eres tan problemática, dijo la revista. Sí, porque eres tan coqueta y problemática, ¿no? Porque soy así. Porque soy la mujer del año. Ah, no, ya no. Y entonces. La mujer del daño. Bueno, pues, a Ángel Aguilar, no sabemos si ya le quitaron su nombramiento. A lo mejor se lo dan sin cámaras y sin micrófonos y sin nada, ¿no? Ajá. Quizá. Pero, pero mira, por el momento, y yo no sé por qué presiento que, híjole, que no les conviene tampoco que sea la presentadora de kits de los premios. Pues no, ¿cómo? Siento que tampoco les va muy bien. Y fíjate que a mí me contaron, pues, que allá, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchas leyendas urbanas de los Aguilar, ¿eh? O sea, muchas cosas que se dicen de sus comportamientos con sus colegas, de bloqueos, como la semana pasada platicábamos. O sea, no es una familia que parece que traen ahí. Inspiracional. Ajá. Traen ahí, por ejemplo, trae un poco el chón sucio. Sí, sí, sí. Pero entonces, si le dan su premio y no, pues es que los premios que no se presumen no tienen chiste. No vale. Pues nomás para ti. Sí. ¿Para qué? El reconocimiento es ante la gente, ¿no? Miren, es un ejemplo. Pero pues si se lo dan a ella nomás, ¿cuál es el chiste? Obvio, obvio, obvio. Para que lo tenga en la sala de su casa. Pues sí, para que le ayude a atorar la puerta, ¿no? Para que le diga sus visitas. Miren, me gané la mujer. Oh, de veras. ¿Cuánto? ¿Cuánto pagaste? Pero bueno, este fin de semana no fue la única que vivió un momento un poco desagradable. Ya lo habíamos dicho aquí, este escándalo de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha ido también salpicando a Pepe, ¿no? Y luego él también se salpicó solo porque él decidió hacer una canción respecto a la pareja, respecto al casamiento y que se llama Cuídemela Bien. Y pues la cantó este fin de semana en uno de sus shows. ¿Y qué crees? Pues que le abuchearon. ¿La abuchearon? Lo abuchearon al... ¿Por qué hablas así con la chica? Lo abuchearon al buen Pepe Aguilar. Ajá. Este, pues no le fue nada. Lo abuchearon. Ajá, nada bien. Aventaron abucheos. No le fue nada bien al pobre Pepito. Yo lo vi muy contento, como que se le resbalaban los abucheos. Pero, pues mira. Y se cantó su canción y hasta con más enjuicio. Que dijo, ahí les va, Perrez. Ahí les va. Maracho, maldito. Para que valoren, Perrez, ¿no? Cuídamela bien, desgraciado. Bueno, pues salpicado está, ¿eh? Salpicado está. De por sí que ya no nos andaba cayendo muy bien. Y ya se ha metido en este chismarajo, pues ya tampoco es que... Tami ya salió ahí embarradito. Espinao el señor. Oh, sí. Oye, Vivir07 nos manda un super chat. Muchas gracias. Gracias. Cuatro mil pesos colombianos. Muchas gracias. Ah, mira. Desde Colombia. Desde Colombia para el mundo. Muchas gracias a todos los que nos mandan mensajitos desde muchos lugares. Gracias, de verdad. Este, y recuerden que además, si no están suscritos a este canal, es momento que lo hagan. Suscríbanse, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Y vayamos con el rey grupero, que es, pues te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de que por ahí se decía que ya en diciembre le iban a cantar las golondrinas en Venga la Alegría. Esto porque se quejó Ferca por un beso obligado, ¿no? Un beso forzado. Un beso robado. Para mi hijo, esto fue lo que dijo, este, Luis Alberto Ordaz. Ese es el nombre correcto de este hombre más conocido como este rey grupero. Te lo digo con todo mi corazón. Me sentí bien mal por todo lo que pasó, porque yo sé que tú vienes a chambear, uno, como persona quiero cotorrear, pero yo sé que hay límites si eres una mamá buchona que viene a trabajar y le dijo buchona. Luchona. No, pues aquí lo transcribió como buchona. Ah, no, pues el becario le puso buchona. Ah, bueno, entonces es luchona que viene a trabajar. También. Y yo también soy un papá luchón, sí, claro. Luchón. Y no quiero que mi hijo me vea un mal ejemplo y sí me duele el corazón porque estoy tratando de cambiar, pero no puedo, dijo con lágrimas en los ojos. También pídele perdón a Jorge Carvajal de rodillas. Y a Lucía Méndez. Ajá. Y de rodillas. Y a Laura Bozo. También. A Laura Bozo de Momia no la bajaba. Claro. Ajá. Ahora, yo me pregunto, este tipo de personajes como él, que lo único que ha ofrecido es esta personalidad morbosa, irreverente. O lo que quiera parecer. Ajá. ¿Qué tiene que ofrecer después de eso? Es decir, le quitas eso y ¿qué queda? Ahora sí que ¿con qué me quedo? ¿No? ¿Con qué me quedo esta persona? Sí, porque a ver, es lo que nos ha ofrecido. Es como el paquete. Ah, mira, yo soy chito, chito, irreverentito. Y le quitas eso de lo irreverentito y ¿qué queda? Porque vimos que era un patán con Jorge Carvajal. Porque lo fue. Lo fue. Fue un verdadero patán y una fiera. Entonces, ¿qué pasó? Dice, es que quiero cambiar, pero no puedo. Bueno, pero en ese intento de cambio obligaste a una mujer a darle un beso. No, pues sí. ¿Qué pasó? Pero es que, como dices tú, si cambia, pues ya no es el personaje que vende. O sea, ¿entonces qué va a vender? No queda nada. No, no. Es como desmantelarlo y que ya quedó nada. El rey grupero tiene problemas con todo el mundo, dice Sara Benavente. Y a Jorge Loza que le pida perdón de rodillas. Hola, Charly. Oye, ¿y no será que el rey grupero va a salir de Venga a la Alegría porque va a entrar a la casa de los famosos All Star? ¿Ya estuvo en la casa de los famosos? ¿En la de Telemundo? Ah, pues en una de esas. ¿No será que por eso va a dejar de estar en Venga a la Alegría porque serían tres meses o cuatro de cautiverio? Pero pues entonces está saliendo a la brava porque lo correcto era decir, pues ya me voy, tengo este trabajo, ahí se ven, bye bye. Pero si está saliendo a la brava o haciendo cosas para que lo despidan. Pero a lo mejor está tonto. A lo mejor está tonto y no sabe cómo salir. Aquí buchonas un... Bueno. Bueno, ahora.